¿Cómo están queridos amigos? En esta ocasión su servidor Víctor Guillén de la Agencia Camiones Especiales les quiere presentar esta preciosidad que tengo a mis espaldas. Es una camioneta para turismo para un cliente muy especial, se la vamos a entregar en unos momentos, así que les invito a conocerla. Pues aquí la tenemos, queridos amigos, es una Sprinter 516 extra larga con una conversión para 20 pasajeros en tipo VIP, así que vamos a abrir la parte trasera para que vean los asientos. La verdad es que están muy bonitos, miren nada más. Es una tapizaría especial. A este tipo de tapicería también la llamamos Capitonado, pero este es un Capitonado Especial Sport con unos colores, la verdad, bien atractivos. No sé cómo se aprecia en el video, pero realmente en personas se ven increíbles. Son unos asientos con sus coderas plegables, se levantan y se bajan. O se levantan y ya quedan fijas. Estos asientos son muy cómodos de Amaya. Son para 8 o 9 horas sentados los clientes, así que son muy cómodos. Este es un asiento abatible. Levantamos para que puedan acceder con más facilidad a la parte trasera. Igual tiene sus coderas. Nada más que estas, a diferencia de las otras, nada más se levantan. La tela del centro, bueno, es un vinil en el centro. Está como con agujeritos. A ver si se aprecia bien en el video. Y se ve, la verdad, muy bonito. En la parte de arriba, en la parte izquierda. Viendo, estando centrado en la camioneta del lado izquierdo. Tenemos un portabultos. Edition One de tres colores. Que luce bastante y combina muy bien con la tapicería de esta camioneta. Voy a cerrar la puerta. Para poder observar. En el piso tenemos, en el filo de los escalones tenemos iluminación. Y en el piso también tenemos iluminación. Esto es para cuando los clientes van en carretera y necesitan ver algo. Sin despertar a los demás, por ejemplo. Se prenden y se ve una iluminación bastante difusa, bastante agradable. Y ese color que le he colocado Amaya a esa luz. La verdad es que combina perfectamente con este tipo de tapicería y de esta camioneta. Esta es la conversión para 20 pasajeros. En todas las conversiones que le realizamos o lo pedimos a Amaya que nos haga. Recuerden que siempre le ponemos USB dobles entre cada asiento. Para que queden los clientes cómodos y puedan cargar sus teléfonos. En esta ocasión el cliente visitó también a Amaya. Y le pidió que le colocara más bocinas a la camioneta y un subwoofer activo. Ahorita les voy a enseñar el control. La verdad es que se va a oír muy bien esta camioneta. De hecho la camioneta Sprinter de línea ya tiene tres bocinas en la parte delantera. En las puertas y en la parte de la consola. Y Amaya le coloca otras cuatro en la parte trasera. Pero el cliente todavía quiso que se le pusiera el subwoofer y otras tres bocinas. Así que está bastante equipada de sonido. En la parte frontal tenemos una pantalla como es costumbre de 32 pulgadas. Ahorita la están configurando para podérsela mostrar al cliente. Y quiero que observen en las bocinas. También se tiene iluminación LED. Le ponen este marco para que no moleste a la vista de los clientes. Pero es un detalle que se ve la verdad muy agradable. El porta bultos. Le colocamos unas cortinas plegables sobre rieles. Estos rieles es para que corra con más facilidad. Y se vea más estético que un cordón. Que es como otra opción que tiene Amaya para colocarle. En las ventanas le pusimos una película filtrazor grado 20%. Que es la permitida por la SCT. Y obscurece el interior para que sea más cómodo para los clientes. En la parte frontal tenemos un estéreo doble DIN. De 7 pulgadas touch. Para que pueda el operador controlar la parte trasera. Con una película por ejemplo. Y en la parte delantera también puede escuchar música. Que no sea lo que están viendo en la parte de atrás. Que les parece esta conversión queridos amigos. A mi la verdad. Ahora si mi gerente se sacó un 10. Que pidió esta conversión. Porque se ve muy bonita. La verdad yo no había tenido oportunidad de verla. Pero quedó la verdad muy muy padre. Que opinan ustedes. Por favor déjenme sus comentarios aquí. En la caja de comentarios. Ya saben que yo los respondo todos. Y vamos a bajar de la unidad para mostrarles. La cajuela. Y aquí podemos observar. Como es el interior. Iluminado del maletero. Y con la repisa. Como ya estamos acostumbrados. Bueno pues. Eso es todo queridos amigos. Así que por favor déjenme sus comentarios. Y seguimos en contacto. Y seguimos en contacto. Y seguimos en contacto. Chau. Chau. Chau.